El centro va a colaborar en el proyecto de cáncer de mama y mujer y nuestra participación consiste inicialmente en una valoración médico-deportiva del estado de salud, posteriormente se hace un test de fuerza, un test de equilibrio y finalmente una prueba de esfuerzo en cicloorgómetro. Las pacientes que afrontan un cáncer de mama pueden presentar algunas secuelas tanto a nivel físico como psicoemocional derivadas tanto del diagnóstico como de los tratamientos oncológicos. Actualmente estamos desarrollando un programa de REMO que pensamos que es un ejercicio muy completo de resistencia y fortalecimiento muscular que además realizamos al aire libre y de forma colectiva. Vamos a demostrar el beneficio y el efecto que tiene el ejercicio físico, la recuperación de los pacientes y su calidad de vida. Estamos seguros que el ejercicio con REMO va a ayudar muchísimo en esta recuperación ya que es un deporte muy completo, simétrico y donde se trabaja todo el cuerpo. Me surgió la posibilidad de colaborar y disfrutar de este proyecto de investigación y he descubierto el REMO. Sin lugar a dudas seguiré haciéndolo porque me está reportando muchos beneficios. Llevo participando en este proyecto unas tres semanas y ya estoy notando no solo los beneficios físicos sino lo más importante nuestro tipo de enfermedad que es el beneficio anímico. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.